las circunstancias más importantes en toda la historia de Iron Maiden y hay muchas cosas que platicar acerca de estos álbums porque cada uno no es ni mejor que otro ni es en este caso uno más que el otro pero particularmente si quise hacer una analogía como tal recuerdo no estuve yo específicamente en la época de The Bulls of Soul así como estoy ahora declarado con Iron Maiden soy fan de Iron Maiden desde el 99 pero obviamente como todo en la vida creces te reproduces, tienes familia, trabajas, estudias no tenemos el tiempo completo para dedicarse a una banda como lo estamos haciendo ahorita con Iron Maiden fans internacional por ejemplo etc 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 pero si estuve presente ese 3 de septiembre del año 2021 cuando sale Senjuksu este álbum Senjuksu que fue severamente criticado por una serie de fans ¿por qué? no lo sé pero si quería en ese caso hablar un poquitito de este álbum porque a veces siento que el concepto que tenemos como fans a veces es muy influenciable yo sé perfectamente que no estamos en el año de 1983 con Pins of Nine o no estamos en un año de 1982 con The Number of the Beast y en un 1984 con Power Slave pero si siento que Iron Maiden aprendió a hacer una de las cosas que yo creo que le va a redituar mucho en el futuro y eso lo hizo con Senjuksu y lo que Iron Maiden aprendió con Senjuksu fue hacer las cosas a su manera hacer las cosas sin el consentimiento de querer agradar a los demás posiblemente este álbum que es uno de los más importantes en la historia de Iron Maiden que es Power Slave no sé mi percepción posiblemente este álbum haya sido hecho con la intención de agradar al fan de vender de poder tener un estudio de marketing que le diera pues más ganancias a ellos y a Amy pero este álbum como tal como lo dijo en una entrevista Nico McBride en su momento nosotros hacemos álbums perdónenme chicos sin pensar en ustedes ¿por qué? porque de alguna otra manera ellos escriben lo que en su momento les está pasando en su vida hay muchas canciones de este álbum que han tenido muchas particularidades y muchas cuestiones que te hablan de vida que te hablan de progreso que te hablan de evolución que te hablan de un consentimiento de la norma evolutiva de una forma muy muy detallada este álbum no está hecho al trancazo este álbum no está hecho por bandas que solamente se les ocurra hacer ruido este álbum este álbum está hecho por la nueva nación progresiva de Iron Maiden y a veces es muy difícil de hacer entender a la persona que vivió en esta época respeto muchísimo al fan que vivió por ejemplo con estos álbumes con un denomero feliz con un killers son álbumes realmente realmente interesantes y son álbumes que yo creo que dieron todo lo mejor que sí realmente yo entiendo mucho al fan que vio crecer Iron Maiden y que vio evolucionar Iron Maiden pero lo que yo no comprendo es porque este álbum no perdón ese este fan no aprendió a evolucionar a evolucionar como lo hizo Maiden Iron Maiden ha evolucionado de forma concreta paso a paso paso a paso paso a paso paso a paso este mundo es una evolución continua este mundo es de trascendencia y si nos quedamos en el pasado estamos dejando mucho que 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 pasara la verdad el hate a este álbum fue impresionante recuerdo el año 2021 que se me ocurrió hacer una crítica bueno yo puedo decir que a mi punto de vista era constructiva pero pues a veces he aprendido mucho que pues hoy es este de tener una crítica constructiva de nada si estamos hablando de algo que no nos gusta y tampoco podemos tener una crítica positiva si estamos hablando de algo que nos gusta a mi me gusta mucho este álbum pero a muchas personas no le gustó y hubo un crítico que de la noche a la mañana hizo una referencia de lo que era el álbum sin tener concepto de las canciones sin tener concepto de los intros sin tener concepto de la perspectiva yo me pregunto ¿cómo puedes criticar algo si no lo conoces? si esta persona está enamorada de estos álbums y muchos me dicen es que ¿cómo vas a criticar si él dice que los álbumes de Maiden Clásico son los mejores? si tú lo has dicho los álbumes de Maiden Clásico son los mejores y yo no lo niego yo digo que un Number of the Beast sea malo yo digo que un Power of the Beast sea malo yo digo que hay que aprender a evolucionar señores ¿por qué no le diste la oportunidad en ese año 2021 a este álbum? que si la verdad la portada está muy fea y hubiera preferido que esa portada hubiera sido algo más imaginativo posiblemente Iron Man nos hubiera dado un poco más de esperanza por lo menos con esa portada interior pero por algo pasan las cosas miren aquí vemos una referencia de Trooper ¿alcanza a darle la manita? es una referencia de Trooper pero eso no es el caso señores yo tampoco quiero que las personas piensen como yo o que a las personas les guste lo que a mí me guste no estamos en un mundo en conciencia pero yo si te quisiera preguntar a ti ¿por qué no te gusta Senyukzu? ¿por qué no te gustó Senyukzu en ese momento? si la gira del año pasado escuché tres canciones si estuviste en el Foro Sol tuviste que quitarte Senyukzu Estratego y The White in the Wall y si te vas a ir al Foro Sol o al Palacio de los Deportes en el siguiente año pues te vas a chutar prácticamente cinco canciones más de Senyukzu y no me digas que solamente vas porque es Maiden y que no sé qué que no sé cuánto vamos porque es la banda y vamos porque queremos disfrutar con ella lo que yo quiero hacer como conclusión y lo que yo quiero hacer como énfasis en este video es que debemos de aprender a la evolución creativa de Iron Maiden Iron Maiden no es el mismo en el año de 1984 no es el mismo en el año de 2015 no es el mismo en el año de 2021 no es el mismo en este año de 2023 ellos tratan de hacer una mejora continua acerca de todo lo que hacen y tratan de crecer en base esa evolución musical que todos hacen y para ese personaje que no pudo identificar el intro de las horas más oscuras de que por qué se escuchaban gaviotas y por qué se escuchaba el mar déjenme decirles que una referencia a la huida del ejército británico de las playas de Dunkerque era una metáfora acerca del sufrimiento que estaba pasando o que iba a pasar en Europa con la caída de Francia con la caída de esa gran o esa esa gran nación que fue Francia y que se eligió de forma triunfal en la primera guerra mundial en esta segunda guerra mundial iba a haber muchas complicaciones eso es solamente una percepción de la letra una percepción de la historia como tal y una metáfora que tú puedes aprender pero a veces para algunas personas que no les gusta el contenido que están haciendo es muy difícil poder identificar todas esas cuestiones por eso yo te invito a que reflexiones y a que aprendamos juntos a querer a nuestra banda como tal si posiblemente nos digan que somos fanboys y y si a ti te hace bien o te sientes feliz escuchar Iron Manor que el mundo siga girando hacia tu perspectiva en este caso señores y señores que les puedo decir gracias por estar con nosotros si te gustan esas intervenciones a veces me quedo mucho pensando en los en vivos y por eso complemento mucho con lo que hacemos en estas secciones te invito a que nos dejes documentario te invito a que nos retroalimentes con lo que estamos haciendo en el canal no me queda más que despedirme no me queda más agradecerte te saludo de Iron Maiden Fans Internacional síguenos en Facebook síguenos en Instagram suscríbete a este canal comparte nuestro contenido y no me queda más que despedirme no me queda más que agradecerte y nos vemos hasta la próxima oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah